Esto es la milonga de Trovador. Texto, lógicamente, Horacio Ferrer, música de Astor. ¿Tocas algo? Sí. Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Me mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas y mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí. Aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia. Le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia. Que soy el Trovador. Si no a distancia llaman, yo jamás veré con el sensor. Vamos a la distancia. Vamos a la distancia. Y si no llego a vos, Mi voz es mi alma, mi argentino y de cantor. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar. La voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas. Al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta danza un día me esperará dejes. Ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas a mi agonía. Le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia. Que soy el Trovador. Si no a distancia llaman, yo jamás veré ponerse el sensor. Vamos a la distancia. Y si no llego a vos, Vos quedarás mi alma, Mi argentino y de cantor. Si no llego a vos, Llego a vos, Mi argentino y de cantar. Y si no llego a vos, El caldo en la oreja del corazón. Si no llego a vos, Yo llego a vos, Pueden amar una oreja de estrés. Me llego a vos, Y si no llego a vos. No llego a vos. Si no llego a vos. Gracias.